Un pasado que me duele y que aún me quema Una marca que no entiendo pero aún resuena En mi mente, en mi mente, no puede soportar esa risa sin fe Cubierto por la arena de mamar, en este mundo escuché todo lo que pasé Desde niño me trataron mal, no me quería ni mi papá Fui usado pero ahora la bestia quiere cazar La persona que más amaba intentó matarme por parar un caos Que ni existía pero ellos crearon para dañarme así que ahora apartaos La bestia despertó, dime qué harás papá Si pude matar a la persona que me trato bien, dime qué será de los demás Un pasado que me duele y que aún me quema Una marca que no entiendo pero aún resuena En mi mente, en mi mente, no puede soportar esa risa sin fe Cubierto por la arena de mamar, en este mundo escuché todo lo que pasé Al enfrentarme a ese chico, todo fue muy diferente Ese sentimiento que resuena y estaba presente Yo no quiero ser esto, no, porque debo ser esto yo Eso que siento es amor, aquel chico me cambió Al fin lo pude entender, mamá me protegió al nacer No soy un monstruo papá, a los míos protegeré Un pasado que me duele y que aún me quema Una marca que no entiendo pero aún resuena En mi mente, en mi mente, no puede soportar esa risa sin fe Cubierto por la arena de mamar, en este mundo escuché todo lo que pasé Un pasado que me duele y que aún me quema Una marca que no entiendo pero aún resuena En mi mente, en mi mente, no puede soportar esa risa sin fe Cubierto por la arena de mamar, en este mundo escuché todo lo que pasé